Nuestra investigación revierte a la sociedad de formas muy diversas. La propia investigación científica que nosotros producimos, las tesis doctorales, la formación de personal investigador que se desarrolla dentro del centro, las labores de difusión que se realizan, pero fundamentalmente quería destacar varios aspectos que en nuestro caso son muy claros. Un claro resultado de una de las líneas de investigación, que es el caso de la demografía de la ciudad de Madrid, el registro longitudinal y la infraestructura de datos espaciales, que revierta a la sociedad de forma directa a través de dos formas. La primera, dentro del proyecto se ha digitalizado por completo todos los padrones históricos y el registro civil histórico de la ciudad de Madrid desde 1842 hasta 1935. Estamos hablando de la digitalización de alrededor de más de dos millones de imágenes que se han puesto a disposición del público, se han cedido al archivo Villa de la ciudad de Madrid para que en un futuro estén a disposición del público y se están creando los metadatos para que el ciudadano en el futuro pueda acceder a estas partidas, a estos registros históricos de forma o bien a través del archivo Villa o bien directamente en un futuro si el Ayuntamiento de Madrid decide colocar esta información de forma accesible en la web. Una segunda forma en la que este proyecto directamente revierta a la sociedad es la creación de la infraestructura de datos espaciales de la ciudad de Madrid, IRDIMAD. IRDIMAD es una plataforma abierta con una serie de bases de datos detrás que cualquier ciudadano puede consultar y que está a libre disposición en una página web que podrán ustedes ver dentro de este vídeo, supongo que se colocará algún enlace para que puedan acceder a ello. La infraestructura de datos espaciales ofrece una visión de la ciudad de Madrid única desde 1800 hasta la actualidad, 1860, permitiendo conocer la ciudad de Madrid en 1900 por ejemplo a un nivel de taller, de inmuebles, conocer todo el sistema de transporte de la ciudad todas las esculturas, todos los edificios singulares, hospitales y otra serie de características y se le vincula al registro longitudinal de población con alguna de la información que iremos añadiendo a la plataforma y la plataforma lo que permite también es poderte descargar esa información para hacer tus propios trabajos. La cartografía que se ha creado se puede descargar directamente y otra serie de información que está contenida en ella. En la línea de demografía actual, con la colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía acabamos de publicar el estudio sobre longevidad y salud de Andalucía con datos sobre salud para el conjunto de Andalucía a nivel de sección censal. Toda la información de microdatos se ha puesto a disposición del mundo académico para que puedan desarrollar cualquier tipo de trabajo con eso y la información puede ser usada también por cualquier tipo de empresa para hacer sus explotaciones y análisis de mercado. Esa información está colgada en la página web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y nosotros lo hemos colaborado directamente en su desarrollo. Esa aplicación también tiene un sistema de información geográfica que permite conocer también Andalucía a nivel de sección censal con un detalle muy importante. En una fase posterior, durante este año, haremos también la presentación de un producto estadístico similar, en este caso centrado en la fecundidad y en los hogares, que será otro de los aspectos que se pondrán a disposición del público en general a través del Instituto de Estadística y Cartografía o a través de nosotros.